Una mujer a la que yo tengo mucho cariño, como todos ustedes, por su entrañable papel de Pili en la serie de Cuéntame, pero además les debo decir que la admiro mucho, porque es una mujer que hace muchas cosas, le pone mucho entusiasmo a la vida, y si algo le gustaba era cantar, y además de trabajar en la serie, pues está cantando, sacando su grupo adelante, ya tiene su disco, y es de esas mujeres que demuestra que la rubia es de tontas, absolutamente nada. Ella es Lluvia Rojo, ¿qué tal? Hola, encantado. Muy bien, buenos días, ¿qué tal? De verdad que me hace muchísima ilusión encontrarte con el sueño hecho realidad, porque esto de la música no es algo que te viniera de antes de ayer, ¿eh? No. Desde que soy pequeña, mis padres son músicos, y bueno, yo he estudiado en el conservatorio, no tiene nada que ver con lo que hago, porque la música que hago no es clásica, pero he estudiado en el conservatorio violín y solfédo desde pequeñita, y entonces, o sea, que es un poco lo que yo llevo, digamos, de forma casi más natural en mí. Claro que sí, no tiene nada que ver con lo que haces, pero el tener una formación musical te ayuda muchísimo a hacer lo que haces también dentro del mundo de la música, ¿no? Supongo yo. Sí, por supuesto que sí. O sea, la formación clásica para mí es la mejor base, yo creo, ¿no? Porque todo ya es, pues, un poco no bajar ni simplificar, pero bueno, la música clásica es lo más complejo que hay, yo creo, entonces sí, es un poco simplificar. Bueno, este disco, este primer disco, tu primer niño musical se llama No Band for Lluvia, es un disco en inglés, y claro, tú puedes cantar en inglés porque tú hablas inglés, alemán, ¿no? Sí, sí, la banda se llama No Band for Lluvia, el disco se llama Dead End, y la verdad es que sí, yo creo que la música, que es, bueno, pop, rock, así, para mí el idioma más natural es el inglés, más que el castellano. ¿Ah, sí? Yo siempre digo, pongo este ejemplo, el flamenco en chino... Como que no. Como que no. Como que no. O sea, el pop y el rock. En castellano, hombre, hay grupos maravillosos, con muchísimo talento, eso no lo pongo en duda en absoluto, pero no sé, quizá, quizá para mí sea en inglés. Y bueno, también es que como he vivido en Nueva York, pues el inglés, ¿no? Y he estudiado traducción e interpretación, o sea, que lo tengo bastante fácil, ¿no? En ese sentido, y la mitad de la banda también son aglosajones, entonces nos comunicamos en inglés, por lo tanto, es un poco la forma más... Más fácil. Sí, más fácil. La verdad es que eres una mujer completísima de lluvia, ¿eh? Muchas gracias. Es verdad, es una mujer preparada, una mujer con estudios, dentro del mundo de la interpretación no es tan fácil conseguir gente con tanta preparación, o sea, que por eso te llamaba mucho la atención. Bueno, es que yo, la verdad, fíjate, yo vengo de familia de músicos, ¿no? Y ellos siempre me han apoyado en todo lo que yo quisiera hacer, ¿no? Y no he tenido ningún problema, al contrario que mucha gente de la profesión. Y yo al revés, yo cuando acabé la selectividad, dije, yo no voy a hacer ahora mismo interpretación, yo voy a hacer una carrera, una carrera, carrera. Y luego ya cuando acabe, que hay tiempo para todo, ya haré arte dramático y así lo hice. Y la verdad es que hay tiempo para todo, Marta. Pero has tenido suerte también, porque encontrarte con un papel como, por ejemplo, el de Cuéntamey, y estar arropada por una serie de éxitos, yo creo que te ayuda a hacer muchas cosas, ¿no? Por supuesto, hombre, la verdad es que ahí sí que soy una afortunada sin ningún tipo de dudas, porque, bueno, no solamente que llevamos ya 10 años, que quién lo puede decir, estar 10 años en el mismo trabajo, ¿no? Sino que también es una serie que se cuida al mínimo detalle. Cada capítulo tardamos prácticamente dos semanas en rodar eso, y eso no ocurre ya en televisión, porque es un poco más fast food, ¿no? Sí, sí. De hacerlo ya hasta primera toma o a segunda, tercera. Aquí, hasta que la secuencia no está perfecta, no se continúa, no se pasa a la siguiente. Entonces, creo que eso, no solamente el resultado, sino también el proceso, es maravilloso trabajar ahí. Bueno, que es lo mismo que te pasa en la música, porque tú eres una persona que te gusta trabajar haciendo proyectos de calidad, y la verdad es que eso llama mucho la atención cuando se te ve en directo, porque pones como toda tu alma, ¿no?, en el escenario. Que, por cierto, esta tarde vas a estar en la FNAC, ¿no? Sí, en la FNAC de Callao, y sí, la verdad es que yo no sé hacer las cosas a mitad de energía, yo lo hago o no lo hago. Intensa, intensa. Sí, sí, yo creo que sí, me gusta mucho trabajar. La verdad es que tengo la suerte, pues como tú, y como algunos poquitos privilegiados, que nos gusta mucho nuestro trabajo y que yo creo que no sabemos no darlo todo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo creo que es una cuestión también de suerte, de poder hacer lo que quiero hacer. Igual me mandas muy lejos, pero si yo te digo que me digas cómo suena el single del disco, ¿me haces así como, me cantas un poquito o no? Sí, claro, pero vamos, esto no me lo esperaba yo. Ah, ya lo sé, ya, esto es sorpresa. Así, pero al principio solo, ¿vale? Vale. Who are you, because I don't know. One more question. Why can't we go? My mind is tired and my thoughts are slow. Another drink I think will make them float. Ya está, ¿no? Muy bonito, desde luego que sí, muy bonito. Había capela, pero vamos. Para escuchar esa voz. Oh, qué vergüenza. Sí, porque en tu música se necesita esa banda para lluvia, se necesita, de verdad que sí. Pero me hacía mucha ilusión que nuestros telespectadores escucharan esa voz que tienes, que entra también y que está... Uy, estoy todavía ahí con taquicardia. Absolutamente fantástica. Muchas gracias. Lluvia Rojo, muchísimas gracias por estar con nosotros, con este disco que tenemos aquí, con el No Band for Lluvia. No Band for Lluvia es el... El título de la banda. De la banda. Y el disco se llama Dead and... Dead and... Bueno, pues ya lo saben todos ustedes, cómprense este disco y así disfrutarán un poquito más de Lluvia Rojo, que es toda una suerte. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Y seguimos adelante porque...